Y es de que sí, obviamente, por poner nada más un lapso de tiempo en un par de semanas, por ejemplo, desde que me lastimé un poquito antes, ya venía trabajando muy profundamente y tomando muchísima responsabilidad con mi vida. Y esa responsabilidad conlleva de que obviamente este año ha sido completamente negativo en todos los sentidos, pero yo no quiero hablar de nadie más sino más que de mí. Ha sido completamente negativo. He tenido muchísimos factores que han perjudicado y me han complicado más el poder sacar lo mejor de mí, pero como ya lo vieron hoy, ya lo vieron, ya estoy tomando decisiones en mi vida con muchísima responsabilidad, desde el amor, no nada más de otro lado, sino desde ahí para poder sacar lo mejor de mí y brindarle toda esa confianza que este equipo me ha dado. Se puede hablar un poco como de segunda oportunidad que tenemos el próximo año, pero la verdad que este club me ha brindado absolutamente todo y el que no ha confiado en ellos he sido yo más que ellos confiar en mí. Y yo no he confiado en muchísima gente. En vez de abrirme y mostrarme más vulnerable, inconscientemente me estaba cerrando más hasta con mi familia, con mis seres queridos y con todo mundo. Y alguien que aprovecho para tomar esta pregunta que me dices y, por ejemplo, todo mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente y sigo trabajando con él. Y ahora que haga el gol, ¿qué van a decir? Entonces, por eso, todo yo creo que se ha ido completamente desmedido, pero es también en base a mi falta de responsabilidad en mi comunicación. Yo he optado por hacer esa ley de antigüita de que ignora todo lo malo, ignora todo lo malo y no digas absolutamente nada, cuando era al revés. Hasta la gente está diciendo de que mi hijo no es mío. Imagínate hasta dónde dejé llevar toda esa comunicación. Entonces, la verdad es que estoy tomando cartas en el asunto en toda mi vida, pero algo que sí quiero dejarlo bien claro es que una de las personas que ha sido muy importante y para que, aunque todo se ve completamente negativo y de la chingada, alguien que ha podido ayudarme un poco, muy profundamente, a que no hubiera echado a perder completamente mi carrera, es él, es Diego. Entonces, créeme que me cayó el 20, como decimos en México, de la situación en la que estaba metido inconscientemente. A veces nos pasa, nos dormimos, nuestra conciencia se duerme y a veces actuamos mucho como en el típico autopilot, como se dice en inglés, como en automático, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, ya, gracias a Dios, pude como despertar y, bueno, estoy tomando medidas en mi vida, tomando muchísima responsabilidad, trabajando mucho, sintiendo muchísimo y cayéndome el 20, comparando como tú decías, obviamente con todas las proporciones guardadas, pero bueno, festejé así porque Lebron para mí es una persona a la cual admiro, pero admiro por exactamente eso, él me refleja mucha responsabilidad, él conlleva mucha responsabilidad en su vida, en todos los factores y puede con ella. Entonces, es algo que yo también le estoy aprendiendo mucho y que sé que puedo con eso. Y entonces, nada más lo quiero mostrar, lo quiero exponer, ya sea en redes sociales, ya sea en la cancha, ya sea en streams que me gusta hacer, ya sea en la calle con la gente. Entonces, sí, bueno, todo empieza a conspirar a favor y una muestra de ello es que hoy cae un gol, pero bueno, también todo es generado por toda la buena vibra en la cual estoy, en el balance, en la conexión interna que hice conmigo mismo. Sí, bueno, voy a empezar con el final de tu pregunta. Yo siempre le he dicho, yo en la selección estoy completamente abierto y de que si llegaran las convocatorias, yo feliz de seguir representando a mi país, no está en mí, en ese como extracancha, obviamente que depende de mí estar convocado, necesito jugar muchísimo mejor, trabajar, mostrarlo eso día a día para que se pueda abrir alguna oportunidad, así es que todavía hay, pero de mi parte siempre ha estado abierta esa puerta, nunca la he cerrado, sino siempre yo lo he mencionado, en el momento que yo no quiera jugar con la selección, lo diré abiertamente y después, con base a toda esta temporada, lo dije un poquito en inglés y creo que no me alcanzan palabras ni tiempo ahorita para poderte expresar todo. En español, bueno, también ahorita lo voy a decir en inglés, a lo mejor un poco lo que me lleva de todo esto y que es una palabra y es lo que me quedo completamente con todo este año, es responsabilidad. Así, puede sonar muy ambiguo, puede sonar muy abierto, pero para mí responsabilidad, me queda muy claro que todos somos responsables de nuestra realidad, no nada más de nuestra vida.